Muy buenos días, nos encontramos en una manifestación pacífica aquí en el barrio, pero ahora resulta que estamos buscando a nuestra señora presidenta en presidencia donde son horas laborales y la señorita se encuentra aquí arreglándose. La presidenta del municipio de Coyoacac, Estado de México, Anayeli Olivares, fue sorprendida arreglándose las uñas en un salón de belleza mientras se realizaba una protesta por la inseguridad. ¡Qué vergüenza, qué vergüenza que nuestra presidenta en lugar de atender las necesidades del pueblo se encuentre aquí! ¡Qué vergüenza! ¡Hasta burlona, hasta burlona es, hasta burlona es, qué vergüenza! La señora arreglándose las uñas en lugar de atender al pueblo, es una vergüenza! ¡Qué poca madre, presidenta! ¡Qué vergüenza, presidenta! ¡Qué vergüenza! Olivares abandonó el salón con apoyo de sus escoltas y caminó hasta el Palacio Municipal en medio del reclamo de los ciudadanos. ¡A la plaza! ¡Vieja sin vergüenza! ¡Viste tú! ¡Viste a la mamá!